lo que dijo Ángela Aguilar sobre sus planes para tener un hijo con Christian Noddle. Ángela Aguilar habló por primera vez sobre su reciente matrimonio con el músico Christian Noddle y respecto a lo sucedido entre el cantante y su esnovia Casu. Ángela Aguilar mencionó que ha considerado la posibilidad de tener un hijo. Aunque no especificó un plazo exacto, indicó que este importante paso en su matrimonio podría llegar en un futuro. La esposa de Christian Noro parece estar planificando cuidadosamente su carrera antes de dar el salto a la maternidad. Señaló que su enfoque actual sigue siendo su música, pues tiene varios proyectos en mente, sobre todo después de ser nominada al Grammy por su disco bolero. La cantante de 21 años de edad está decidida a continuar enriqueciendo su discografía antes de empezar a formar una familia. No te voy a decir en cuántos años, pero pienso que después de 6 o 7 álbumes, quizás sí.